Sigue la partida de la última del programa, mil metros de la distancia. Sale por el medio Kilbin, por dentro Esdenka en busca de la punta. También lo hace jueves muy abierto que entra a dominar. Quedó jueves adelante, segundo Kilbin, en el tercer puesto muy cerca marcha Esdenka. En el grupo lo hace Allium, cerca Maribá y por fuera Portos. A su costado Fighting Falcon, luego lo hace Nurlugnan. Ingresaron al poste de los últimos 400 con jueves en la punta. Segundo marcha Kilbin, en el tercer puesto Allium, cuarto Esdenka, quinto acercándose Portos. Luego lo hace Nurlugnan, más atrás Fighting Falcon. Faltando 250 para la meta, es jueves el que marcha en la punta. De atrás avanza Portos para pasar al segundo lugar, en el tercer puesto quedó Kilbin. Último 120 es jueves el que marcha en la punta. Portos en el segundo lugar, faltan 30 jueves adelante. Portos en el segundo puesto, llegan a la meta, tercero Kilbin. Cuarta Esdenka, quinto es Nieto, más atrás junto con Fighting Falcon. Luego Maribá y conjuntamente de operación perfecto. Gana la octava carrera del programa. El número 13 jueves con la monta de Angelo Arias que hace doblete.